¡Atención! ¡Atención! ¡Ponte en pinta! Si quieres vestir a la moda y a bajo precio, visita a Francia Sport Barbe Shop. Tenemos tenis, zapatos en diferentes marcas y modelos, tichén, camisas, pantalones jean, lentes, reloj, cadenas, correas y muchísimo más accesorios. Aprovecha, ponte en pinta, vístete a la moda con Francia Sport Barbe Shop. Además, tenemos la mejor peluquería de la zona. Estamos ubicados en lo soportado, calle principal frente a la bomba Tropicaz. Abiertos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Buenos días y la bienvenida en nuestro espacio, el nuevo diario AM. Muchísimas gracias, muy buenos días. Feliz de estar aquí con ustedes. Antiguo ProSol y hoy programa Súperate. Súperate, sí, realmente me quedé. Pero hay que decir las dos cosas para que la transición se vaya haciendo. Muy bien, muy bien. Se vaya adaptando también. Así es. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. Gloria, nos gustaría iniciar con una queja que nos han dado algunos. ¿Con una queja? ¿Tú vas a iniciar en diciembre con una queja? No, no, no. Dios mío, yo pensé que tú me inicié deseándome una feliz Navidad, felicitando el trabajo de este equipo durante un año, augurándonos muchos éxitos para el próximo año. Y en el medio tú me vas a decir la queja. Realmente, realmente, realmente. Por lo menos, para suavizarme un poco. Como lo tengo aquí de inicio. Pero no, tranquilo, es broma, es broma, es broma. Sí. Bueno, díganos, estas iniciativas del gobierno en estos últimos días con estos bonos, me imagino que han tenido mucho trabajo ustedes en la repartición. Ha sido la verdad que una labor muy ardua y quiero aprovechar el espacio, primero para agradecer al presidente la confianza que ha depositado en nosotros, en el equipo, y segundo en ese equipo de hombres y mujeres que estuvo durante 15 días, casa a casa, a partir de, fue desde el 4 de diciembre, entregando lo que fue el bono navideño, en la parte que nos tocó desde el gabinete social. Como ustedes saben, al anuncio del presidente, a final de noviembre, los mecanismos para la entrega del bono navideño fueron varios. Por un lado está todo lo relacionado a las gobernaciones, las alcaldías, los congresos, el congreso, las dos cámaras también estuvieron vinculadas a organizaciones sociales. Y a nosotros nos tocó la entrega de las personas que están identificadas en mapa de pobreza, pero que no reciben ningún tipo de ayuda. Y por eso este ejercicio fue un ejercicio que se hizo muy focalizado, casa a casa, hay un despliegue en todo el territorio nacional. Y bueno, ya este domingo lo que hemos hecho es hacer esa presentación y la buena noticia de que también las personas que están dentro del programa, Súperate, los que tienen la tarjeta, recibieron un adicional de mil pesos como un completivo al subsidio que ordinariamente reciben. Ese fue el anuncio que hizo el presidente el domingo y la verdad que ha sido muy bien acogido porque, como ya se sabía, las personas que tienen la tarjeta estaban excluidas del bono navideño. Así que tenemos dos subsidios de Navidad, uno especializado para las personas que reciben tradicionalmente la ayuda de los alimentos y el nuevo bono de Navidad que es la tarjeta bono navideño que se entrega a personas que o están en situación de pobreza, vulnerabilidad y no reciben subsidios o son personas que pueden identificarse que tienen algún tipo de ingreso por un ingreso que no excede los 10 mil pesos. Entonces ahí, este fue un esfuerzo que se hizo ya de manera conjunta con varias instituciones y evidentemente ya estamos entrando a la fase final de esas entregas. Yo sé que muchas de las organizaciones territoriales, a partir de hoy, porque estamos mucho más cerca del 24, van a comenzar también a hacer las entregas de las tarjetas. O sea, que no se ha entregado todo, porque mucha gente cree que el gabinete entregó y desde Súperate se entregaron todas las tarjetas. O sea, nosotros entregamos 350 mil de 1 millón 750 mil tarjetas. O sea, que ahora las demás organizaciones comienzan en los territorios en estos días, dos o tres días antes del 24, a hacer esas entregas ya a nivel masivo. Bueno, señora Reyes, yo creo que es loable el empeño que ha puesto el presidente Luis Abinader en que esas personas de casos ingresos tengan una Navidad digna. Se ha dado este bono adicional. Y también felicitamos al equipo que está llevando a cabo ese propósito. Pero también hay denuncias de que realmente esos bonos no están llegando a todas las personas que le corresponde. ¿Qué tipo de acción, qué tipo de estrategia se ha adoptado para evitar que eso vaya a manos que realmente no las necesitan? Bueno, definitivamente yo me atrevo a asegurar que no hay un método que sea más efectivo y más focalizado que este. Lo que teníamos en el pasado no tenía ningún tipo de control ni de fiscalización. Ahora, nosotros, el que quiera saber quién activó la tarjeta, lo que tiene que hacer es pedirle al banco de reserva la lista de quiénes activaron las tarjetas. Porque la tarjeta está excluida una parte importante de la población que no puede activar. O sea, usted puede llegar la tarjeta a tu mano. Vamos a decir, vamos a suponer que porque está el factor de una persona en el medio pudiera suceder que alguien le llegara una tarjeta sin necesitarla. Está su cédula bloqueada, no la va a poder activar, aunque la tenga en la mano. Entonces, eso garantiza que realmente quien pueda darle uso a la tarjeta es la persona que tiene la necesidad. Evidentemente, siempre habrá un margen de error porque aquí se ha hecho fraude en cosas que están supuestamente súper seguras. Ahora, yo les aseguro que el porcentaje de irregularidad que puede tener este sistema es mínimo en comparación con lo que había en el pasado. Es mínimo. Nosotros, en el caso de las entregas casa a casa, cómo no garantizar una entrega que se lleva a la casa donde yo les puedo mostrar imágenes, miles de imágenes, porque hicimos imágenes casa a casa de las personas que fueron entregadas con mucha priorización a personas adultos mayores, a personas con discapacidad. Y la idea con esto es que precisamente esto llegue a esas poblaciones. Siempre habrán situaciones, siempre habrán denuncias, siempre habrán quejas, pero les aseguro que son mínimas y que cada día se van ajustando y que aunque la gente reciba una tarjeta, si no califica, no podrá activar esta tarjeta. Al final, tendremos un padrón de activación que va a decir quién activó y quién no activó la tarjeta. En el pasado no teníamos ningún mecanismo para saber quién le dio el uso o cómo se entregó una caja. Ahora, todo está digitado, automatizado y sistematizado para que las personas puedan recibir la información, los periodistas, las instituciones, quien quiera saber qué se hizo con esto. Ahí está el acceso por libre acceso a la información para que la gente lo pueda consultar. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante de todas las organizaciones para hacer estas entregas. Siempre habrá quejas. Yo inclusive vi el caso de una junta de vecinos en Barahona que estaban quejándose que ellos no entregaron tarjetas, pero ellos no se acompañaron a las entregas. Entonces, me parece también un poco que se incluye el componente político porque esas organizaciones responden quizás a otro partido que no es el oficialista y entonces el gobierno las invita a que participen y vean y sean veedores, pero ellos hacen una denuncia diciendo que no participaron en las entregas porque participar se entiende repartir. Entonces, nosotros desde Superate no podemos entregarle a ninguna, delegar la función a ninguna otra entidad de las entregas porque el control lo tiene la institución. Entonces, lo que hemos hecho es pedirle a las iglesias, a las juntas de vecinos que nos acompañen. Ahora, hay otros esquemas de distribución que también se ha hecho mediante el gabinete social o mediante la presidencia donde sí, a las iglesias se les entregó directamente por los mecanismos que tienen las iglesias. Entonces, es un poco también de... Tiene sus matices. Este tipo de entregas siempre se va a generar controversia, siempre habrán intereses en las apuestas políticas, en los territorios y hay que entender y también investigar. Yo le digo a la gente, vamos a investigar, a profundizar porque estamos viviendo en un momento donde las denuncias muy ligeras se entienden como verdades absolutas y la realidad es que, sobre todo para hacer una opinión muy objetiva, necesitamos irnos a la fuente de la información. Por eso yo le agradezco que ustedes me pregunten sobre esto para poder abundar y dar más detalles acerca de cómo ha sido este proceso. Gloria, mira, la pregunta mía va un poco relacionada con el tema de la pregunta de Don Tuto y ciertamente, o sea, hay dos restricciones para la entrega de este bono que es el que las personas pensionadas y el empleado público están inmediatamente bloqueados. O empleado privado que tenga más de 10 mil pesos en TCS. O sea, se cruzó con TCS, se cruzó con los subsidios, se cruzó con pensiones, o sea, se hizo un padrón de, vamos a decir, de no calificados con personas que estaban en esos rangos. Eh, partiendo de ahí, entonces, o sea, ¿cuál es la logística a la cual tú te referías hace un momento, de las alcaldías, de la entrega a las gobernaciones? O sea, ¿cuántas entregó la institución por su cuenta? ¿Cuántas han sido entregadas a las gobernaciones? ¿Cuántas a las alcaldías? Porque hay funcionarios que se han sentido excluidos de esta entrega. Ah, por eso es que me están haciendo un tuit. Yo veo que el jefe de redacción me está poniendo que yo era la responsable. Yo quiero aclarar, aprovecho para aclararlo. Realmente. En el caso de Súperate, nosotros no somos responsables de la entrega de las tarjetas, del universo de tarjetas. Nosotros solo entregamos 350 mil de estas tarjetas. La coordinación de las entregas está bajo el liderazgo del Gabinete Social. Entonces, ya esa distribución, en su momento, el coordinador del Gabinete va a hacer una presentación al final, cuando se concluya, porque tienen que esperar que se termine la distribución, que aún no ha concluido. Él va a hacer una presentación explicándole al país cómo se hizo esta distribución. En nuestro caso, podemos hablar de la logística que se hizo desde Súperate, que ha sido extraordinaria, que ha sido un despliegue territorial impresionante en las 32 provincias, en todos los municipios, casa a casa. Se trabajó de la mano de la comunidad, se trabajó de la mano de las organizaciones. Estuvimos dándole prioridad a las personas con discapacidad, a personas adultos mayores. O sea, si quieren ver un poco en nuestras redes sociales, hay mucha información de lo que se hizo durante los 15 días en los territorios. Pueden ir a confirmar en las localidades. O sea, de eso yo les puedo hablar directamente y ampliamente. Nosotros hicimos entrega de casa a casa y en algunos puntos que focalizamos a las personas de 350 mil tarjetas. Y adicional, lo que dije al inicio, el millón 350 mil personas que recibieron el bono de Navidad de Súperate, que fue anunciado y presentado por el presidente el domingo pasado. Bueno, realmente yo quisiera aprovechar antes de hacerte la pregunta, pues felicitar la labor que está haciendo la directora Gloria Reyes, porque yo entiendo en lo que he observado en este proceso, porque se está dignificando mucho la población de escasos recursos. Ya esto no se está viendo como una dádiva, sino realmente como una ayuda para transformar la situación de la población en condición de vulnerabilidad. Y dándole seguimiento a la labor de la directora, estuvimos viendo que acaba de lanzar el programa Súper Emprendedora, que también cuenta con un apoyo para 1,131 mujeres y con una inversión de más de 48 millones de pesos. Y que recientemente se han dado a 300 mujeres préstamos a una tasa de un 1%. Quisiera que nos conversara, yo como mujer, que me siento bastante identificada con este tema, cuál es este proyecto, en qué consiste y qué se busca a través de este programa. Bueno, como ya ustedes saben, en mayo de este año el presidente lanza el decreto de Súperate, que le da un giro a la estrategia de lucha contra la pobreza, de una estrategia que administraba la pobreza, a una estrategia que se plantea apoyar a la gente en su autonomía y en lograr la superación de la pobreza. Y para eso, evidentemente era necesario agregar nuevos elementos y nuevos componentes en esta metodología y este modelo de gestión que se ha diseñado para dar respuesta a una de las principales problemáticas del mundo y que evidentemente no es una tarea fácil, que es lograr que la gente supere la pobreza. Dentro de estos está el componente de superación económica, todo lo que tiene que ver con la inclusión económica y financiera de las familias. El programa de mujeres superemprendedoras en esta edición para el año 2022, porque funcionaba como un piloto en la institución, lo que hicimos fue relanzar el proyecto con un alcance mucho más amplio y tiene como meta para el año 2022 apoyar a 10.000 mujeres. Estas mujeres son mujeres que primero son egresadas de los cursos de capacitación técnica que junto a Infotep y otras instituciones en el área académica realizamos de manera combinada. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2021, Superate e Infotep capacitaron a 100.000 personas. Esto es cuatro veces más de lo que hacíamos en el pasado. De 25.000 a 30.000 personas que se capacitaban en un año, dimos un salto este año a 100.000. ¿Por qué? Porque justamente el proceso de superación de la pobreza pasa por un componente de creación de capacidades y en ese esfuerzo de crear capacidades, por un lado, en la formación técnica y de habilidades blandas, se va a complementar con acciones como el programa de mujeres superemprendedoras, que da herramientas para el emprendimiento, que da herramientas para la generación de medios de vida, que le permita a la gente tener sus propios ingresos, pero que no es solo, bueno, te di una capacitación, te busqué un dinerito y tira para adelante. No, requiere un acompañamiento, un seguimiento y que además estas personas tengan otras oportunidades. Nosotros hemos decidido que todas las mujeres que se inician en los programas van a estar formalizadas. O sea, estamos ya con mucha vinculación con la Cámara de Comercio de Santo Domingo, con el Ministerio de Industria y Comercio, para que las mujeres se formalicen sus pequeñas empresas, pero también que se puedan convertir en MIPIMES Mujer para que puedan ser proveedores del Estado. O sea, es todo, genera todo un círculo virtuoso de activación económica desde el emprendimiento para esas personas que hoy son dependientes de las ayudas, pero que en poco tiempo queremos que sean autónomas, que logren tener autonomía para ellas y su familia. Y del otro lado está todo lo relacionado a la inserción laboral y eso lo hemos estado trabajando junto al sector privado del Ministerio de Trabajo. Entonces, para que tengamos un resumen de qué se trata, Julia, esta nueva mirada es justamente vincular a la gente a la productividad. Todas las personas que están dentro de las ayudas sociales van a tener la oportunidad de lograr crear su capacidad si tienen las condiciones, porque hay personas que requieren un apoyo permanente, por ejemplo, una persona con una discapacidad o un adulto mayor. Pero tenemos un número importante de personas en edad productiva y con las condiciones para poder vincularse al mercado productivo y que no tenga esa dependencia permanente. Es lo que queremos comenzar a hacer, ese cambio de cultura para que las ayudas sociales sean transitorias y que entonces sí podamos focalizar y llegar a otras poblaciones que están excluidas y también con ellos desarrollar este círculo virtuoso. Gloria, en un minuto, ¿cuáles requisitos deben reunir esas mujeres y cómo pueden llegar hacia ustedes? El primer requisito es ser beneficiaria de las ayudas sociales. Recordemos que todos estos programas, desde Superantes, están focalizados de manera prioritaria en quienes están siendo beneficiaria de los programas, porque lo que quiere esta ayuda, esta motivación de esta estrategia y proyecto es justamente apoyar en ese proceso de salida de la pobreza. Yo quisiera venir aquí en un año y poder decirles, bueno, en este año, esta cantidad de personas salieron de los programas sociales porque ya no requieren la ayuda, porque ya tienen una condición económica de estabilidad o porque ya han logrado una autonomía que les permite esas ayudas poder pasarla a otras personas que sí realmente las necesitan. Entonces, la primera condición es esa, ser parte de los programas. La segunda sería tener la vocación, tener el interés de vincularse a estas actividades o a esta dinámica productiva. Y por último, pues recibir una capacitación con nosotros para iniciar el proceso de lo que sería este programa. Excelente. Muchísimas gracias, Gloria. A ustedes. Muchas felicidades y gracias por la invitación. Feliz Navidad y muchas bendiciones. Y un venturoso 2022. Bien. Sé un cerdito live. Sí, sí, sí. En Navidad. No se dejen tarda la comida 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 en Navidad. Gracias por ver el video.